Música Bueno, la tristeza ya se fue después del partido Nosotros estamos yendo para Kazan Ya no tenemos mucho tiempo aquí en Ecaterinburgo Porque estamos haciendo un poco de turismo Vamos a ir a un monumento que es la mitad Bueno, es el borde La frontera entre Asia y Europa Que es lo más emblemático para hacer aquí en la ciudad Estamos yendo para allá Y en unas horas sale nuestro tren para Kazan No estamos yendo a Xochitl Se acabó el sueño mundialista esta vez Así que Rusia, no esperas volver algún día Pero con más calor por favor Solamente un par de horas Cuando regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! Hermoso de Google Transletro La tecnología como nos ayuda a comunicarnos ¡Uy! Dice maneja también Maneja, no maneja No maneja muy bien Pero mira como interactúan dos personas Que no tienen nada en común Ni siquiera en el idioma Esto se llama Gipsy Village Gipsy Village Gipsy Village ¡Gipsy! ¡Gipsy! ¡Gitanos! Esto es muy... ...nice... ...houses Estamos para esperar Estamos para esperar Llegamos Llegamos Es un monumento que está al lado de la carretera De hecho Alcantinburgo La ciudad Ya estamos en Asia Estamos volviendo a Europa Pero la carretera es bastante linda Miren estos Pinos Bosques Gigantes Esta es la carretera Y ahí está el monumento arriba Que para el otro lado es Europa Y acá estamos en Asia de hecho Y yo creo que vamos a volver cada uno de los taxistas A la ciudad Porque por acá parece que no hay absolutamente nada París 4500 kilómetros Todo está acá Pero hay lugares que no tengo idea ¿Dónde es Artec? Hainan Esto debe ser China O algo con China No! Si para ahí es China Está confundido La terrible cola que hay para hacer una foto La terrible cola que hay para hacer una foto La terrible cola que hay para hacer una foto ¿Se acaso? Si Se acaso Se acaso Se acaso Europa A Asia No es nadie quiere tomar Y hacer la cola Así que estamos aquí De lejitos Ahí se toma el cifre ¿Se acaso en Europa o en Asia? Esa El cifre El amor Miren Miren Y cuando Y cuando se divorcian Lo desatan Tienen que venir los dos Si no no se pueden divorciar Un toque para tomar una foto Que la gente que se casa recién O recién casados Mejor dicho Vienen aquí Atan Una cinta En muestra Del amor Para siempre Y parece que cuando se divorcian Tienen que venir los dos A desatarles Eso que estamos bromeando Aquí Este lugar es Miren Todo verdecito Parece que mucha gente se ha casado últimamente Aquí en Alcaterinburgo Está lindo Está lindo Miren Que lindo Da un color a todos Miren 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 ¡Gracias! ¡Gracias!